¿Qué tal querido amigo? Bienvenido al repaso de la lección de Escuela Sabática para Jóvenes, viernes 22 de mayo, día de preparación. Que nada haga que demores el compromiso que tienes el día de hoy con Dios. Recuerda que Jesucristo tenía una misión clara. ¿Cuál era? Simple, buscar y redimir a la humanidad caída. Las parábolas que hablan de lo perdido ilustran diferentes aspectos de su búsqueda, pero también nosotros como cristianos deberíamos asegurarnos de que nuestros objetivos, nuestros propósitos sean guiados por Él y no por nuestra herencia pecaminosa. Dios quiere ayudarnos, quiere ayudarte a ti y quiere ayudarme a mí. Vamos, aceptemos su ayuda. La necesitamos para seguir la misión que Él tiene en mente para nosotros. Si es que deseas profundizar en el aprendizaje de la lección de esta semana, puedes seguir estos consejos. En primer lugar, ubica a diferentes amigos o conocidos, especialmente mezcla adventistas y no adventistas, y pregúntales ¿cuál es la misión en su vida? Otra cosa que podrías hacer es crear un mapa al estilo El Peregrino. Marca tu punto de partida y tu meta. Luego agrega allí regiones, por ejemplo, podrías agregar un desafío especial como montaña de dificultad, o una batalla contra dolor, o alguna adicción que tú tengas como un cañón oscuro. Luego puedes decorar aquel mapa con ilustraciones. Y fíjate cada día cuánto te falta para llegar a la meta. Otra cosa que podrías hacer es, utiliza un procesador de texto o un programa de arte preferido que tú tengas para crear un póster. En ese póster, pon la siguiente cita del NG de Hawaii. La mayor necesidad del mundo. Está en la educación, página 54, y resalta las frases que se aplican a tu misión personal. Por último, podrías encontrar una organización en tu comunidad que tenga una misión orientada al servicio. Pasa algunas horas allí como voluntario y conversa con algunos miembros de la organización para entender cómo ellos se identifican con la misión. Que el Señor te bendiga querido amigo. Pasa desde ya un feliz sábado y nos escucharemos el día de mañana por este mismo canal.